Totalmente vigentes, están de vuelta con todo, así que, sin más ni menos, la gran sorpresa, con ustedes, ¡el Clan 91! Nada que nos enorgullezca más que estar acá, no tengo ninguna noción, somos 50, 50.000, 100.000, pero el amor y el cariño que se respira acá adentro y que se siente desde allá afuera es enorme. Así que el aplauso más grande, no solo para Miguel Barriga, sino que para ustedes, estar soportando este calor, estar aplaudiéndonos encima y decirles que ha sido, pero, una felicidad cuando Miguel me dijo, ¿quieres participar? Y hicimos una selección junto con Juan Ricardo y yo, que somos de los fundadores del Clan 91, cuando Miguel Barriga ya había nacido, por favor, sumamente claro. Y además una invitada especial que para nosotros nos enorgullece, que es Michelle Lastaburuaga, que era la solista, siempre, del Grupo Tiza, Hoy Mi Mujer, después de 40 años. Y eso nos hace poder presentarles esta noche algo muy re lindo, donde nuestro gran solista y líder vocal va a ser Miguel Barriga. Cuando diga maestro, por favor. Si te vas, volverás, pero nunca encontrarás un amor que te perdone jamás, 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 jamás. Y volverás. Y volverás. Si tú quisieras comprender que marchando te perderás mi amor. Si te vas, verás que a nadie encuentras. Si te vas, quizás no vuelve a verte. Cuando estés sola comprenderás que algo falta junto a tu corazón. Si te vas, si te vas, verás que a nadie encuentras. Si te vas, quizás no vuelva a verte. Baby, si te vas, baby, si te vas, si te vas, volverás. Pero nunca encontrarás un amor que te perdone jamás, 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 jamás y volverás. Si te vas, si te vas, jamás, jamás, jamás. Si te vas, verás que a nadie encuentras. Si te vas, quizás no vuelva a verte. Baby, si te vas, volverás. Baby, si te vas, volverás. Baby, si te vas, volverás. Y volverás. Y volverás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.